¿Qué tal abuelo? ¿Cómo despertaste? Bueno, despertaste, ¿no? Que eso está super bien Que para ti ya es ganancia, abuelo ¿Qué rollote, güey, güey, how are you? Bienvenidísimo seas a otro capítulo más En el capítulo del día de hoy Al fin, ahora sí que sí Vamos a comprarnos nuestra primera casita Estoy viendo que ahorita ya se está haciendo de noche ¡Oh, oh! Sí, ya se está haciendo de noche, vale Entonces, vamos a ir por el carro Que ya sabes que en el anterior capítulo Te mostré dónde podemos encontrar Para ganar un poquito de dinero Y en lo que vamos, pues bueno Primero que nada, muchas gracias por haberle dado click Ok, espérate, ¿Ron? Hola, esto es una llamada de Trevor Phillips Industries Para decirte que te has maldado Muy mal Mi abuelo es muy nervioso Y tú realmente no le gustarías cuando está nervioso Él insiste que vayas a nuestra H.Q. en Sandy Shores Y explicarte a ti Creo que sí iré, pero más al ratito Primero quiero tener mi casita Y bueno, ahora sí que sí Primero que nada, muchas gracias por darle click al video Continuamos con la serie ¿Qué es si eres nuevo y no sabes de qué va este rollo? Pues bueno, te invito a que vayas a ver los primeros dos capítulos Que ya están en el canal Es que en el capítulo anterior, si te acuerdas Creo que tenía como ciento ochenta y tantos mil De dólares, ¿no? Como ciento cincuenta y ocho mil, pongámosle No me acuerdo exactamente cuánto era el dinero que teníamos Pero teníamos buen dinerito Ya, como dije, era para que pudiéramos comprar una casa Decidí esperarme un poco Ya que el día de hoy vamos a comprar La casa que para mí es la mejor casa Por lo mientras voy a ver si encuentro el carro que quiero Para poderlo vender Porque recuerda que por ese carro nos dan buen dinero El chiste, fuera de cámaras Estuve haciendo misiones Estuve recogiendo un par de cosas Y ahorita ya tenemos nada más y nada menos que Trescientos diecisiete mil Oh, aquí está el carro Tenemos nada más que trescientos diecisiete ¡Eh, eh, eh! ¡Perra, perra! Empezamos bien, empezamos bien Pero la tenías que cagar, güey Ahí está Ahí está Como digo Me puse a farmear un poco de dinero y todo el asunto Y ahorita ya tenemos trescientos diecisiete mil ¿Por qué? Porque el gasto que vamos a hacer de la casa Va a ser un gasto fuerte ¿Ok? Va a ser un gasto muy, muy fuerte Y necesitamos algo para acolchonar el frutazo que nos van a dar Por lo de la compra de la casa Ok, ya estamos llegando aquí Nada más vamos a dejar esto Y ahí está ¿Qué tal, papi? Te vengo a traer este carro Mira, papito Te venimos manejando Te venimos trayendo lo que viene siendo Nada más y nada menos que Vender Catorce mil novecientos diecisiete Te lo vendo Te lo vendo Te lo compro ¿No te gusta? Te la cambio Te la cambio Dos por uno Ok Ahora vamos a pedir nuestro carro Vehículo Y bueno Como iba diciendo Estuve haciendo un poco de misiones Y todo el asunto Recogí un par de paquetes de Gerald Estuve asaltando este depósitos clandestinos Y con eso ya nos alcanzó para tener trescientos diecisiete Somos nivel catorce Todavía somos un nivel bajo Tenemos que ¡Ah! Espera Espera Güey Ah no, papito Ah no Te tengo fijado Hijo de tu madre Vamos por ese perro desgraciado Y tú no te mueves de aquí Ni a mi pedo Ni madres Tú Me atropellaste Tú tienes la culpa Tú Tú Ya Demasiada agresividad Ay güey la poli Oye Pero No me vayas a decir que no Lo merecía el vato Lo merecía Yo iba por mi auto Iba bien campante Y ese güey agarra Y Así me deja como caca Como mosca pegada en el parabrisas Como te pudiste percatar Ya compré otra arma Aparte de la pistola ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar A hacer misiones Que nos van a costar De verdad Mientras más trabajo nos cueste Más jugosa va a ser la paga Eso claro está Vamos a esperarnos A que sea de día Y ya cuando sea de día Ahora sí Te voy a mostrar La casa que vamos a comprar He decidido Que mientras se hace de día Vamos a aventarnos Por lo mientras En paracaídas Creo que nunca he hecho eso Ahí está Iniciar salto en paracaídas A ver Vamos a ver Que tan bien se nos da El saltar en paracaídas Creo que ni en mi otra cuenta Lo llegué a hacer Ok Aquí sí nos la mamamos Vale Vamos a hacer esto Hacemos esto Hacemos esto Bueno Como dirían los chavos Pues YOLO ¿No? ¿O no? Creo que no salió Como quería Vamos a intentarlo Una vez más Vale A ver Si calculamos La masa de la gravedad De la atracción De la cuatricuésima Del pi cuadrado Al 3.1416 Tendríamos que saltar así Y tendríamos que abrirlo Nada más y nada menos Que por aquí Ay perra desgraciada Así me salió Ay qué bonito Como dirían en mi rancho Ay qué bonito es volar A las 3 de la mañana Ay no A ver vamos por acá Ay ¿Por qué se me traba? No te me trabes güey Güey ¿Por qué se me traba? Ay Dios ¿Por qué pantufla se me trabó? Güey Eso se me hace una blood job Loco Es tu puto Solo por eso Ahora sí Como digo Si calculamos la masa De la gravedad De la atracción De la cuatricuésima 3.41416 Saltamos Y lo tenemos que abrir Nada más y nada menos Que aquí Ahí está Esta vez lo abrimos Un poco más abajo Pero ¿Hola? ¿Por qué no lo contó? What the fuck Bro Ahí va Ahí va Ahí va Para agarrar Un poco más de velocidad Ahí está Vamos No Bueno Llegué Pero no llegué Salto de paracaídas Ay Dios Güey Ya No va a ser Tuchi Pues bueno Ya está amaneciendo Podría aventarme otro Pero no Ya De hecho Ya está Creo que Me salen debiendo Los del pinche paracaídas Creo que mejor Vamos a ir A la casa El lugar A donde vamos a ir Es exactamente Aquí Para mí Es la mejor Casa De todo GTA Y ahorita te voy a mostrar El por qué Más aparte creo que Para cualquier persona Se le puede hacer un Un precio Razonable De hecho hasta creo que está barata Y el interior No es El mejor Sabes O sea Para mí Esa casa Debería de ser Una casa De lujo Es exactamente En este lugar Vamos a agarrar O sea Si te puedes dar cuenta Aquí el estacionamiento O sea La parte de la entrada Está 10 de 10 O sea Por ahí partiendo Está excelente Lo mejor Lo que he visto Porque me puse a buscar En internet Sobre casas Así y todo el rollo En ningún video Me llegó a aparecer Esta casa Pero me llegaron a aparecer Bastantes casas Y me daba cuenta De que por ejemplo Muchas de las casas Que vamos a ir A una de ellas Vamos a ir de hecho A la casa de acá abajo Que puede ser un ejemplo De a lo que me refiero A lo que me refiero Por ejemplo Agarras aquí está tu casa No imagina que esta es Una casa súper de lujo Y todo el rollo El problema de estas casas Es que tú A huevo tienes que saltar Saltar para poder llegar A la parte trasera De tu casa En esta En este caso Pues vaya No hay nada aquí Porque pues es un departamento Súper pedorro Yo creo ¿Cuánto cuesta esta casa? A ver En primer lugar ¿Cuánto cuesta este departamento? Cuatro O sea Esta es una casa de lujo Cuatrocientos cuarenta y nueve mil dólares Por esta pedorrez Nah Aquí es donde podemos caminar Aquí hay plantitas Aquí está Pues obviamente la entrada para la casa Pero lo mejor no es esto Lo mejor es lo siguiente Ve nada más Tienes alberca Tienes alberca Aquí bajas tranquilamente Y no tienes que saltar Y ve nada más que vistas Y todavía tenemos el balconcito de abajo Aquí puedes agarrar Que de hecho Creo que más en la tarde Hay mujeres que se ponen por Por la zona de por acá O sea Por esta zona es donde se ponen mujeres Ahí a solearse y todo el rollo O sea Solo no te vas a sentir Y en la noche Aquí hay Este Tipos que se ponen a Hacer una fiesta en este lugar O sea que para Que no tengas que ir No sé A un Pues no sé A algún lugar donde hagan fiestas Pues bueno Nada más agarras Sales de tu casa Y te vienes para acá Estas vistas son hermosas Va al fin tener una casa Y cal Mendoza Pero ve nada más Que casa Aquí obviamente Ve Ah esto no lo había visto Ve o sea Tenemos un patio trasero Donde aquí podemos hacer una carnita Se me acaba de ocurrir algo loco Se me acaba de ocurrir algo En el comentario fijado Y en la descripción Te voy a dejar el link De mi crew De Playstation 4 Porque aquí es donde juego Así que las personas Que se unan a ese crew En un futuro video Ay wey casi me rompo En un futuro video Me gustaría hacer Una carnita asada O no sé Una fiesta Aquí en esta casa Contigo Así que pues Si tú tienes Playstation 4 Y quieres jugar conmigo Pues bueno Te puedes unir No sé si los de Playstation 5 También se pueden unir A este A sesiones de aquí Pero eso Abajo en la descripción Te voy a dejar El link de mi crew O también me puedes dejar En tu comentario El name O tu apodo De Playstation 4 Para que yo te agregue Va a estar bueno Ya me lo estoy imaginando Muy seguramente Vamos a hacer carreras Vamos a hacer Este retos Vamos a hacer un montón de cosas Estaría muy cool Estaría muy cool Así que me gustaría Que te unieran Lo que me gusta de esta casa No solamente Es la parte de afuera O sea Como te digo Es una casa Muy bonita Estéticamente Por fuera Se ve De maravilla Pero es que El precio Está muy barata Para lo que Para mí De manera personal Realmente vale Vamos a darle a comprar Ahí está Tenemos actualmente 156 mil dólares O sea Está potente Afortunadamente Estuve haciendo misiones Y no siento tanto El golpe De lo que nos costó La casa Pero vale completamente La pena Para mí Está muy bien El garaje Pero lo que no me gustó Es donde está posicionado El carro Así que Ahí está Lo ponemos ahí O sea Como te digo Estéticamente Está muy bien Aquí me siento Como el coreano Vlogs Bueno amigos Como se pueden dar cuenta Acá tenemos Hay ductos de ventilación Aquí tenemos también Un asiento De algún carro O sea Tenemos varias cosas Que 100% Tendrías en un Garaje ¿Sabes? Un maletín Una defensa De un carro Liberty City Oh Esto no me había dado cuenta Liberty City Al parecer La persona que habitaba aquí Venía de Liberty City Y un gato Nomás que este no hace miau Jajaja Hijo eso Ah Esta cosa Si mal no recuerdo Se utiliza para poderla Poner abajo En el suelo Que tú te acuestes en él Y te pongas por ejemplo A reparar algo De la parte de abajo Del carro ¿No? Esto no sé Qué es lo que sea Ah Creo que es para Esto es para aire de llantas Creo Acá tenemos este otro Tanque de gas Tenemos unas escaleras Unos rines Este más lugares Para guardar herramientas Una radio Ah mira Una radio Esto no sé qué sea Creo que esto es ventilación De carro ¿No? Eso quiero pensar Que ha de ser aceite Tenemos cinta adhesiva Un banquito Que se puede mover Aquí más herramientas Obviamente Destornilladores Una batería Una lámpara Un montón de cosas Que hay por aquí Una laptop En las que podemos entrar Aquí pues obviamente Es para Poner los Los vehículos Este creo que es un Generador de energía Más herramientas Más rines Y pues bueno Un montón de cosas Que ya vimos en el otro lado Aquí está el de la luz Pero ahora Vámonos con lo que Verdaderamente Es importante La casa Por dentro Para que mi personaje Haya estado Durante dos capítulos Sin casa Le está tocando Una muy Pero muy Buena casa Ahí Cal Mendoza Tenemos pósteres De películas Ah podemos beber Whisky Oh La la señor Francés Vamos a chingarnos Un whiskycito Que lo amerita Caray Acá tenemos también Una cerveza Sartén O sea la cocina Te digo Está muy bien La casa Por el precio Que te la están vendiendo Está excelente Acá tenemos más cosas O sea ve nada más Todo esto O sea te digo Se rayó bastante Nuestro personaje Soportó bastante bien Y se está dando Un buen lujo Creo que la persona Que habitaba antes Esta casa Le gustaban mucho Las bocinas O sea le gustaban Mucho los radios O era sonidero ¿Qué pedo? Acá tenemos una radio Acá está un estéreo O sea Es un estéreo Y una DVD Por allá Creo que esa es otra bocina Estas son otras O sea ve Acá hay otra bocina Acá esta es otra bocina Tenemos dos bocinas Abajo O sea Creo que la persona Que vivía antes Aquí era un sonidero Comenzamos Señoras y señoras Ahora sí A ponerle el ritmo El sabor Vamos a bailarla Aquí tenemos Tenemos Pues Toallas Para limpiarnos Las manos Porque pues Hay veces que Si llega uno de casa No hay agua Pues unas toallitas húmedas Y una crema Para desinfectar No puede ser Para nada más Vamos a la habitación Y en la habitación Pues tenemos Calsones tirados Tenemos aquí Una sacadora Más este Papel O sea como digo Esta es una casa De cen Ey What the Ok Esto no es mío O sea tú acabas de ver Que yo acabo Ey ¿Qué es esta mancha De una man Ok Lo bueno que estoy comprando esto Por primera vez Y estoy entrando a esta casa Por primera vez Si no dirías Que soy un puercote Que soy un gigoló Acá podemos cambiarnos de ropa Que pues por el momento Creo que no tengo nada De ropa más Ya al fin Ya vamos a poder Ay dormir en cama Loco Al fin Ya Ya le tocaba Ya le tocaba A Ica Loco Tenemos aquí obviamente A ver vamos a ponernos En primera persona Tenemos aquí obviamente El baño Aquí es donde hacemos Las necesidades Tenemos cuadritos Un espejo Que yo ¿Qué tal guapetón? Aquí una pasta de dientes Cepillos Y al fin Ya podemos aquí Bañarnos Loco Es una A ver Mejor que la mía es O sea la mía La de la vida real Mejor que la mía es Yo me baño Amentadas de madre Si no sabes Que es bañarte Amentadas de madre Pues es básicamente Agarrar una cubeta Y pues te la eches En la cabeza Y todo el rollo Con agua O sea esas Amentadas de madre ¿No? Cosas de Pobres Que tú no entenderías Sí Mira Allá Justamente lo que te estaba diciendo Viene gente por acá Que en las tardes O sea en lo que viene siendo La tarde noche Vienen Se ponen a disfrutar Aquí Se ponen con su desmadrito Y todo el rollo Se ponen con un sabor rico Hay personas Salen personas random De todo un poco O sea salen Ahorita salieron Puras licenciadas Puras abogadas O sea está Está cool La verdad es que Esta zona está muy cool Tenemos o sea ira Es que principalmente Las vistas hermano ¿Sabes? Las vistas Y pues bueno Recuerda suscribirte Compartirlo Y unirte al crew Que te voy a dejar En el comentario fijado De Playstation Para que nos podamos unir Y pues bueno Con estas vistas Con esta casa Que tenemos al fin Nos vemos en el próximo capítulo Cuídate Adiós Adiós